En este momento hay creatividad de otra forma, de repente, ¿no? O sea, esto nos ha castigado, ha sido muy duro para todos, la pandemia, pero yo no he dejado de crear. Sí, me he sumido en una gran tristeza que se ve en las obras que han salido consecuencia de la pandemia. Por cosas personales también, duelos, amigos que no están, familiares que no están. Pero no he dejado en ningún momento de crear. Sí he dejado de crear narrativa, me he volcado mucho a la poesía, a mostrar mis sentimientos de una manera directa, casi. Incluso hay algunas canciones que he compuesto con algún amigo en las que prácticamente no hay metáforas, todo está dicho de una manera lineal. Y he aprovechado la pandemia para expandir la difusión por internet, gracias a Daniela, que es nuestra mano derecha. El camino ha sido largo, con muchos tropezones, muchas caídas, muchas levantadas, con errores y aciertos, con cosas que a uno le gustaría no haber escrito, cosas que a uno le gustan más, que a veces no coinciden con el gusto del público. Ha sido un camino rico, lo que ha merecido ser andado. No estoy orgulloso de mi camino artístico, no porque sea bueno o malo, que eso no me compete a mí juzgarlo, sino porque fue muy sangrado, de la alegría de la sangre en los pies. De luchar, de seguir, de continuar. Me ha permitido conocer a mucha gente, gente hermosa, desde colegas hasta médicos, hasta de todo un poco, las cosas más variables. Y me ha posibilitado comunicarme con mucha gente. Creo que es algo muy lindo para un artista y a mí me ha gustado mucho. La musa que baila detrás por excelencia es María Concepción, concha. Mi gran amor, imposible e imposible a la vez, realizado de otra manera, por decirlo así. Ella era musa por excelencia, porque yo había amado a otras mujeres, a la mamá de mi hijo y a otras. Pero si tuviera que hablar de una única musa que baila detrás de toda mi obra, no solo pictórica, hablaría de concha. La pintura es una musa en sí, para mí. O sea, a mí el hecho de ver un lienzo en blanco me dice muchas cosas. Que denuncie mi literatura y todo. Todo se retroalimenta. Tengo mucho en la palabra escrita en sí, más allá de la palabra cantada. Por lo cual nunca descuidé, por hacer canciones, nunca descuidé la poesía, la literatura en general. Ahora, sin duda, son primas hermanas. O sea, la canción y la poesía son primas hermanas. Van de la mano, sin duda, en muchos aspectos, en muchas cosas. Sobre todo, que a veces son las mismas emociones plasmadas de diferente manera. Le mandé un libro a Jaime Arroz, de un gran músico uruguayo. Y Jaime me dio una clase de lo que era para él la diferencia entre un buen poema y una buena letra de canción. Fue algo que me ayudó muchísimo a componer, desde la letra al principio. Después fui entrando a meter un poco más mano en la música, pero no me considero un músico. Yo soy un poeta que a veces canta y un letrista de canción. La música es un campo de libertad, es un espacio indasible. Es algo muy hermoso que me pasa. Y es como la frutilla arriba de la torta de la poesía, junto con la pintura. He ido a la ruta por dos razones. Amo a una mujer que está en España y tengo a mi hijo en Argentina, que me está esperando y que voy a ir a ver. Y va a venir primero él y yo creo que por esto de la pandemia quedamos separados. Y fue muy duro porque yo estaba acostumbrado a darlo a 15 días. Lo que sí me permitió recuperar mis raíces uruguayas, que yo las tenía un poco descuidadas. Y sentí hasta qué punto soy de aquí, cosa que yo no me daba cuenta. Hay una canción que lo hice recientemente que dice Yo me fui, yo creí que quería vivir muy lejos de aquí, pero hoy en mi hogar suena cerca mi canción. Eso es como que las dos cosas. Tengo muchas ganas de viajar, extraño los viajes, pero también extrañé mucho durante todos estos años viajando el pertenecer acá, al Uruguay, al que pertenezco. Y del cual un poco me había alejado sin quererlo. En estos tiempos, recibiendo el cariño de la gente y creando mucho acá y en mi propia casa, me he dado cuenta que también soy de acá. En formato digital pueden acceder a toda mi obra por Amazon. En formato libro, hay dos libros editados en Buenos Aires, que son Terceto y Libro Libre, en la editorial Argenta. Creo que también han llegado ediciones que se han salido en España de los 99 poemas para una resurrección y la rotación supuesta, pero no lo he corroborado. Y por formato digital en Amazon encuentro muchos libros míos. Para mí sería un honor que ustedes me leyeran, un gusto, un placer, porque uno lo hace para compartir. A los que vienen después, a los jóvenes, yo les diría, no desistan que la poesía no abandona nunca. Y la literatura en general no abandona nunca. O sea, te espera, te tiene paciencia. A veces duele escribir, a veces hay que escribir cosas lindas y cosas feas. El mundo se compone de lo bello y de lo atroz. Y la literatura se nutre de ambas ramas. Pero vale la pena escribir. A los músicos o a los pintores les diría lo mismo, a los jóvenes que están empezando. Que vale la pena, no desistan. Les quería agradecer mucho esta posibilidad de comunicarme con ustedes. Un abrazo muy fuerte desde acá, desde el Uruguay, al señor Porcel. Un abrazo muy fuerte, muy cándido. Ponemos mucho empeño, mucho esfuerzo, mucho amor en hacer todo esto nosotros acá. Y gracias a Daniela que me contactó con ustedes. Así que felicidades y a mal tiempo buena cara. Y viva la vida.